Soy amigo, soy amigo, soy amigo, hoy veo que voy a seguir Porque duele de cálculo, pero vas a volver a unirte a ti, yo te voy a matar A todos los recuerdos que he vivido juntos, me tratas de sentirme en el mar del mundo De la mirada, con un beso que está bien, un negro carácter, no te voy a matar Yo te voy a matar, yo te voy a matar, yo te voy a matar, yo te voy a matar Porque duele de cálculo, yo te voy a matar, yo te voy a matar Y no me hagas de veces, ahora vamos a dar, es que al volver a unirte a ti, yo te voy a matar Porque duele de cálculo, yo te voy a matar De lo que voy a matar, yo te voy a matar Punto del mar de jedi a ti, yo te voy a matar Todos y los bosques que he vivido juntos, me invito a quien en el mar del mundo ¡Gracias! ¡Gracias!